¿Qué pasó aquí? ¡Traidor! ¿Por qué? Vas a dormir en el piso cabrón ¿Eh? I love you bro ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Thalí diciéndole traidor A Clovis después de la decisión Que tomó porque como sabemos Decidió salvar a Carlos Con la finalidad de que Fernando quedara eliminado Entonces vamos a ver aún si esto funciona Literal le dijo traidor Pero se lo dijo de broma Y le dijo que iba a dormir en el piso Pero en realidad lo que están buscando Los del cuarto tierra es lo siguiente Y lo explica Gregorio Era Carlos para que solo quedara Una cabeza Que era la de Fernando Aquí vemos al Titi Especificando por qué se tomó esa decisión Y que literal lo que había hecho Clovis No era una traición Es más me voy a poner polvo Hola, hola, hola Buenas, buenas a todos Estamos aquí Para explicarles si están conectados Para que explicaran esta estrategia Que vaya que causó demasiadas reacciones Muy, muy variadas Todos quedaron sorprendidos Nadie lo esperaba Nadie se lo veía venir Literal Estuvo muy, muy buena esa estrategia Y obviamente No es que Clovis sea traidor Porque hasta lo platicó con Lupillo Lo platicó con el Titi Durante el día Y ellos llegaron a la conclusión De que era muy buena estrategia Esta para sacar a Fernando Y le dieron el visto bueno Para que la aplicara Entonces se llevó a cabo Y se cumplió bien Solamente que tenemos que esperar Hasta mañana Para ver qué sucede Y bueno Sin más no olvides Suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!